Tu mirada me atormenta, es que ya no te siento igual, no eres la misma de antes, recogerlo tu y no vuelvas mal Recogerlo tu y no vuelvas mal, ya no te quiero ver Yo rey en de la lenta Tu mirada me atormenta, es que no te siento igual No eres la misma de antes, recogerlo tu y no vuelvas mal Recogerlo tu y no vuelvas mal No te quiero ver Ya deja de llamar mi celular, recuerda no lo vuelves a tocar Digo yo no quiero nada más, recoge tus cosas y vete ya Y yo, te mataba tus células, tu cuerpo y tu ropa ma Y yo, me di cuenta que tu no apreciabas nada Tu mirada me atormenta, es que ya no te siento igual, no eres la misma de antes Recogerlo tu y no vuelvas mal Ya no te quiero ver Tu mirada me atormenta, es que ya no te siento igual, no eres la misma de antes Recogerlo tu y no vuelvas mal Recogerlo tu y no vuelvas mal Ya no te quiero ver Ya eres la misma de antes, no rindo tu mirada, es la forma de tratarme Se me hace difícil decirte adiós, pero estoy seguro de lo mejor para todos Y no sé, por qué tiempo pasará sin que pueda extrañarte Cuántas noches te buscaré sin que encontrarte En la cama donde tú y yo fuimos más que amantes Pero de verdad ya no te quiero ver Tu mirada me atormenta, es que no te siento igual No eres la misma de antes Recogerlo a ti y no vuelvas mal Recogerlo a ti y no vuelvas mal Ya no te quiero ver Sigue tu vuelo y no te detengas Toma tu camino y toma las riendas En contra de la mujer que me entienda Quiero saber más de ti Aunque no pueda dormir bien Aunque me pregunte con quién Tocarte tu cuerpo y tu piel Tu amor es un periódico de ayer Tu mirada me atormenta Es que ya no te siento igual No eres la misma de antes Recogerlo a ti y no vuelvas mal 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 Rectando te quiero ver Oye, el conjunto de todos los de la compañía de Baja Trader Music Solo en principio Melino, JJ, Joe Wayo el bandido, Mrmind Crap, Steve Esto son los reyes de la venta Simplemente Baja Trader Music ¡Gracias por ver!